Quitamos cosas fuertes. Shakira eliminó frases de la Session 53 con Bizarrap para evitar demanda de Piqué. Ha pasado más de medio año desde el lanzamiento de la polémica canción de Shakira con Bizarrap y recientemente se revelaron algunas cosas respecto a la letra. En una entrevista, el compositor Kating contó que la colombiana eliminó algunas frases para evitar tener alguna demanda de quien fuera su pareja. Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco a sonar suave, señaló. Además, compartió que él fue quien agregó una de las frases más icónicas de la canción, perdón que te salpique, y Shakira tomó la decisión de agregar el tema al nombre de Clara Chia. Shakira sacó él claramente. Es muy dura, la compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shaq. Para finalizar, Kating mencionó que la colombiana es una gran escritora de canciones, pues cuando está enamorada o despechada, hace que el oyente sienta lo que quiere transmitir. Hasta el momento la session 53 acumula más de 609 millones de reproducciones, y en su estreno alcanzó 14.4 millones de reproducciones en 24 horas, logrando un récord histórico de la música en español en YouTube.